Bajistas de Colombia a tocar, va a ser una tarde muy entretenida y lo mejor, gratis, esa palabra no les suena, les gusta, bueno, gratis, así que lo esperamos ese día y bueno, no hay paciencia ahí, me come ya, ya nos estamos viendo, chao Bajistas de Colombia Bajistas de Colombia